¿Querés comprar en la app de PharmaShop? ¡Mirá qué fácil es! 1. Registrate y completa tus datos. 2. Elegí tus productos favoritos y agregalos al carrito. ¡Hay un montón! 3. Generá PharmaPuntos en todas tus compras y canjealos por lo que más te guste. 4. Preparate para recibir tu pedido, que en menos de una hora estamos por ahí. 4. FarmaShop App. Más que una app.